Después de Alondra Santiago, ¿quién viene? Ya parece redundante, pero hay que decirlo. Vivimos tiempos muy difíciles, espesos, con un enorme sentido de intolerancia, autoritarismo y un que me importismo que ya no es sospechoso. No se trata solo de discursos, memes, tiktoks, un conjunto de mensajes cifrados e indirectos que ya de sí dicen mucho del modo que se entiende la política y la comunicación con la ciudadanía. Ahora se ejecutan acciones inconcebibles, inexplicables y de un corte radical que ni siquiera tienen una explicación oficial, salvo por esos comunicados que parecen ser escritos por los mismos asesores o amanuenses de Guillermo Lazo. Y es posible que en cada acción haya otra intención, meter miedo. En otras palabras, si ahora hacemos esto con este, mañana serás vos o todos ustedes. Pero también hay que sospechar de eso, pues con los grandes criminales no pasa nada. Hasta ahora no han recapturado a Fito. Se les ha ido otros delincuentes y ahí sí no hay tanta prepotencia. Es que haberle quitado la visa de residencia indefinida a la periodista cubana Alondra Santiago más parece un mensaje para el resto de periodistas y medios de comunicación. Sin informar las causas y las motivaciones para una medida de esa dimensión, con informes secretos de seguridad nacional, sin funcionarios y voceros que ayuden a entender lo ocurrido, parece que no hay otra explicación poco racional que no sea la de impedir cualquier disidencia con el relato oficialista. Si es verdad que el régimen que nos gobierna quiere hacer respetar el himno nacional, que no puede vulnerarse ningún valor ni símbolo de la patria, entonces bien haría este sistema en sancionar al embajador gringo que se mete en nuestros asuntos. O eso no es una afrenta a nuestra soberanía, a nuestra bandera, a nuestro himno, a nuestro escudo. Y si no es eso, con más razón nos debería explicar la ministra del Interior, de origen mexicano, qué mismo pasó para que sea tan grave de seguridad nacional como para expulsar a una ciudadana extranjera que vive igual o más tiempo que la misma ministra del Interior en nuestro país. Si Alondra Santiago cometió un grave delito o un atentado contra la seguridad nacional que supuestamente está en reserva, ¿no debería ser el COCEPE o Consejo de Seguridad del Estado el que califica de secreto esos informes? Pues, reiteramos, lo que está en juego ahora es una amenaza. No se porten mal porque les puedo votar de este país. Y eso desde ya lo advertimos. Está en juego y en riesgo la libertad de expresión de prensa y de información para cualquier medio y periodista que no coincida con el relato oficialista. Y punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!